Mi nombre es LadyDrag. Participé en la marcha del 7 de septiembre. Creo que mucha gente tuvo la oportunidad de poder ver mi personaje en las calles. LadyDrag nació en el 2007. Realmente es un personaje que lo construí, que partió de un concurso de belleza. Luego fue evolucionando en medida que yo tuve la oportunidad de salir del país y luego regresar. Y me di cuenta cómo realmente el arte del drag queen también podía utilizarse para hacer alguna demanda social o exponer alguna problemática social. Y fue ahí justamente donde le fui dando un poco de giro al personaje. Y mis propuestas escénicas en las discotecas y en los bares iban encaminadas a ello. LadyDrag, sus shows siempre presentaban o hablaban de alguna temática social o alguna problemática social. Desde como la contaminación hasta la imposición de algo que no le parecía a un determinado sector. En medida, la gente se fue identificando un poco con el personaje y así es como tuve la oportunidad de poder exponerlo en la palestra de todo el país. Este próximo 15 de septiembre el personaje sale de nuevo a las calles. Creo que es importante de verdad mostrarle a la gente no solamente del país sino que también al mundo que también el arte del drag queen también tiene voz, también tiene mando y también puede salir a las calles que también es parte de esta sociedad. Decidí salir con el personaje porque yo sabía y tenía claro que si salía como actor fuera del personaje nadie se hubiera dado cuenta o nadie me hubiera escuchado de la manera como me escucharon. Gracias. 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 Gracias.